¿Qué es la defensa de la persona humana? A su dignidad. Estoy y saludo totalmente a la Fiscalía, a la Policía, porque se haya investigado y qué bien que haya caído en investigar estas mafias que existen. Pero, hay que recordar que estamos en un proceso de investigación. Y por ese respeto y el cumplimiento de nuestro primer artículo de nuestra Constitución, exijo que mientras no sea declarado culpable que haya cometido un delito, debe de tener un respeto. Porque no solamente está el honor de un funcionario, sino también toda su familia. Por eso es que creo que debe de modificarse la manera como se trata a los investigados. ¿Qué pasaría si después de las investigaciones encuentran que él no es culpable? ¿Quién le va a devolver esa ofensa y maltrato a su dignidad? Eso tenemos que, ustedes, ayudar. Ayudar para que se difunda y no cometemos esos errores. Aquí yo exijo que se tiene que revisar las normas, creo que se está procediendo de manera abusiva. Saludo todo lo que signifique la investigación. Qué bien que eso se dé. Ayudamos, respetamos, como hemos dicho en nuestro comunicado. Pero, por favor, con muchísimo respeto, mientras no lo tengamos declarado culpable de algún delito. El consejero regional por la provincia de COPE, en dos oportunidades, también hizo el pedido para que el gerente pueda dar su manifestación al pedido del consejo. Efectivamente, los consejeros regionales tienen la potestad. Hay una comisión de educación. Entonces, ellos son los encargados de fiscalizar una de sus actividades, las actividades de todas las gerencias que nosotros tenemos. No se hizo, no se hizo la denuncia y se siguió el debido proceso que reclaman. Eso debió de comunicarse oportunamente, pero con las pruebas debidas, por el respeto a la dignidad de las personas. Yo no puedo salir a decir culpable o criticarlo si es que no tengo una evidencia, si es que yo no lo he denunciado, si es que no está comprobado que ese señor ha cometido delito. Gracias.